Listo, ya vamos a iniciar. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Les damos la bienvenida, qué rico tenerlos por acá. Voy a echar, voy a hablarles así para que se vayan conectando, empiecen a compartir ya este live. Un beso grande, qué rico tenerlos por aquí, qué emoción, qué emoción eso, que se estén conectando todos. Me encanta, niños, felicitaciones. Estamos absolutamente felices de esta selección. Empezamos a sacar ya selección oficial. Bueno, este nuevo formato está muy interesante. No, no les parece. Cuéntenme cómo se sienten estos. Ay, Seti, que te operaron. Besitos. Bueno, estamos esperando a Catalina que se nos conecte de la marca Exceltis, que estuvieron con nosotros. Qué rico tenerlos por acá. Muchas gracias, André. André y Padilla. Muchas gracias. Listo, ya se está. Y ya tenemos a Exceltis. Me van a demorar un poquito en conectar. Mientras tanto, yo me voy directo con Instagram. ¿Cómo les ha ido? Qué rico tenerlos por acá, qué emoción. Y es cuando aceptamos. Ya, se nos vemos ya, Cata. Aquí, Cata. ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Muy bien. Súper emocionados. Estamos acá en Exceltis. Eso me hace tan feliz, Cata, porque es la primera vez que tenemos una marca como ustedes. O sea, absolutamente dichosos. ¿Qué pasó? Bueno, contigo ya habíamos trabajado desde otro laboratorio. Entonces, digamos que tú conocías el festival. Pero, ¿qué ha pasado con tu equipo? No. ¿Qué ha pasado con este equipo? Este equipo está súper emocionado esperando estos resultados. Muy emocionados también con la cantidad de cortos que recibimos, Jess. Y, pues, imagínate. Esto hace que estemos como cumpliendo un sueño, cumpliendo una ilusión que tiene que ver con esa responsabilidad de educación también, ¿no? Ay, qué emoción. Nosotros también estamos absolutamente felices. Cata, es que es más, por acá tengo ya la cifra oficial. O sea, nada más con dos categorías, con dos categorías, nos llegaron 324 cortometrajes en la categoría juvenil y la categoría aficionado. De los cuales ya quedaron, ya, ya quedaron, pasaron a la selección oficial 146 cortos que van a ser estrenados en cinemas pro-sinal del 26 al 28 de septiembre en el Centro Comercial Vima. Así que, comunidad Smart Teams, los felicito. Gracias por participar. Gracias por democratizar el cine. Gracias por hacer. Esta es la juventud de este país, los jóvenes de este país, porque además un corto no lo hace una sola persona. Tenemos cortos donde participa un montón de gente. Entonces, estamos súper contentos. Qué emoción. Nosotros, imagínate, primera participación desde Celtics en Smart Teams con toda la ilusión, felices, y pues con este número que estás dando, ¿no? Sí, estamos muy contentos, muy felices. Y bueno, chicos, ya saben, en este momento tenemos abiertas otras categorías. Ya se cerró aficionado y se cerró juvenil. Y tenemos abierta Transmilenio, que es transversal. ¿Qué significa transversal? Que ustedes pueden hacer su corto. Por ejemplo, este mes es para Transmilenio. Hagan su corto para Transmilenio. Si lo van a postular, que no podrían en este momento, para la categoría profesional, entonces les tocaría hacer un corto máximo de cinco minutos, donde ustedes muestren cosas en Transmilenio, historias en Transmilenio. Y tenemos la categoría Filminuto Vertical de Monticello. Listo. Que eso es una experiencia gastronómica en cualquier lugar del planeta. Y participen, pues, los que se me quedaron por fuera y los que todavía no han participado. Anímense, porque son los diez años de este festival y el cambio de formato ha sido un hit. No, además que sufrimos, ¿no? Esperando a última hora que llegaran todos los cortos. Yo ya no sufro, Cata. Ya sufrí los primeros cinco años, ya no. Ya sé que todo lo dejan para el último día. Aquí sí la fuimos. Iban los primeros quince días y habíamos recibido ocho cortos. Y decíamos, ¿será que este tema, qué pasó, estará muy difícil? No. Espectacular, espectacular ese número. No, estamos súper contentos, de verdad. Felicitaciones, Cata. O sea, Cata, pero además yo sí quiero resaltar, porque es que es un ejercicio muy lindo lo que ustedes hacen con estas capacitaciones, porque es mostrarnos a las mujeres especialmente un tema que nadie toca. O sea, el tema de los anticonceptivos. Yo les contaba, cuando yo hacía los likes promocionando la categoría, yo le contaba a la comunidad Smartpins que era muy chistoso, porque a mí mi mamá siempre me dijo, me dice cuando le tenga que comprar las pastillas, me dice cuando le tenga que comprar las, y cuando le dije se me armó la de Troya. O sea, fue como, mamá, ya, ¿qué? Y esto fue el saperojo. Entonces uno termina planificando con las pastillas que le dice la amiguita del colegio, la primita, el tío, y uno nunca ha tenido este tema sobre la mesa. No es un tema que se converse en las familias. Es cierto, y esos son como sentimientos encontrados cuando uno dice, y realmente para nosotros como Exceltis, digamos que esto ha sido muy importante por lo que tú mencionas, la parte de educar, ¿no? Educar, concientizar, que es lo más importante. Y estamos incursionando, y tú y yo lo hablábamos en un momento, en un marketing diferente. Y es ese marketing social donde queremos ayudar también a educar a las personas, donde queremos promover esa educación, ese respeto por las decisiones informadas, por esas decisiones asesoradas también, dando la invitación a que haya ese acompañamiento médico, porque no es lo mismo como tú lo dices que tomemos la pastilla de la amiga, de la prima, o de alguien conocido que nos está recomendando, ¿no? No es lo mismo si una persona de pronto no tiene alguna enfermedad, pero sí otra persona que de pronto tiene una enfermedad, algún riesgo cardiovascular, alguna diabetes o algo, que es importante que esas decisiones que se toman pueden poner en riesgo su cuerpo. Entonces, en la medida que ese acompañamiento, que esa información, que ese médico apoye, pues obviamente va a ser el curar la salud, y obviamente tomar decisiones totalmente informadas. Claro, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues estamos muy felices. Cata, qué felicidad. Es el primer año con ustedes. Eso nos tiene absolutamente felices y dichosos. Además que les haya ido tan extremadamente bien. Y creo que para nosotros es gratificante poderles dar ese resultado a un laboratorio que está preocupado por la salud de la mujer. O sea, eso sí, tienen todo nuestro apoyo. Así es, Jessy. Esto es como parte de lo que nosotros esperamos es ver esas historias únicas de mujeres únicas, como lo decimos siempre. Porque pues entendemos la importancia del tema y eso es lo que queremos, ¿no? Ver esas historias particulares que cada uno va a estar contando. Así es. Bueno, Cata, para que tú sepas, yo de vez en cuando me voy a desviar porque estoy en TikTok también. Qué gente linda de TikTok. ¿Cómo van? Qué rico que estén acá. Claro que sí. Hola Lau, te mando muchos saludos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Gracias a todos. Y bueno, les quiero, empiecen a compartir pues, empiecen a compartir para que esto se nos pariplique de gente. Eso, qué emoción. Muchas gracias. Bueno, les quiero contar que efectivamente estamos cerrando ya en este momento la convocatoria de la categoría juvenil Motorola y de la categoría aficionado Exceltis en Smart Teams. Y hoy vamos a leer los finalistas, todas las personas que ya en este momento quedaron en la selección oficial. Para todas las personas que se están conectando por primera vez y que no saben de qué les estoy hablando, pues quiero contarles que Smart Teams es el festival de cine hecho con celulares, un festival de largo aliento, un festival que cada mes está teniendo convocatorias. Ya cerramos nuestras dos primeras categorías con un éxito total, más de 324 cortometrajes, de los cuales ya quedaron 146 cortos en selección oficial. Un amigo me decía ayer, ayer eso no le pasa a ningún festival de este mundo, ustedes son muy macios. Es una locura. Entonces, bueno, Cata, yo no sé, empezamos, pero mentira, no empecemos todavía a leerlos porque muchos ya están felices, no sé si los etiquetaron mucho cuando salió el periódico El Espectador ayer. Y nos emocionó ver también a muchos con el periódico señalando, resaltando el nombre de su corto y luego nos etiquetaron montando también parte de la imagen de sus cortos. Entonces, sí, muy emocionados todos. ¡Ay, qué emoción! Bueno, equipo, pongan atención, todos los que me están escuchando y los que me están oyendo, pongan mucha atención al proceso que se viene. El proceso que se viene, ustedes ya están en la selección oficial. El proceso que se viene ahorita es que ustedes empiecen a armar maleticas, empiecen a organizar todo para que nos veamos en septiembre, pero todavía no pueden arrancar sus campañas publicitarias. ¡Listo! Las campañas publicitarias están quieticas. Esas campañas publicitarias arrancan el 9 de septiembre. Por ahora, quietos todos. Guarden el afiche, guarden el detrás de cámaras, guarden las entrevistas con los actores. Mejor dicho, vayan armando toda esa campaña publicitaria. Tengan la lista porque las campañas publicitarias se abren el 9 de septiembre. Antes no. Antes no puedes hacer nada. Quietico, solo emocionado, feliz, empaca maletas, arma viaje, te vienes con todo tu equipo para que se disfruten ese marco del festival. Pero por lo pronto no vayan a utilizar todavía las campañas. ¡Listo! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Muchas gracias a todos. Entonces, esa es la primera parte que les quería decir. ¡Listo! ¿Qué pasa dentro de nosotros? Ahorita la marca arranca a calificar, los jurados arrancan a calificar, entonces arranca todo el proceso de calificación, tanto de la marca como de los jurados. ¡Listo! Esa es la parte. Los jurados el 70% y la marca el 20%. ¡Listo! ¡Hasta ahí vamos! Y empiecen ya, si quieren participar de otras categorías lo pueden hacer, si quieren ya ir armando viaje, los que quedaron en la selección oficial, armen viaje, compren tiquetes, o sea, todo lo que tienen que hacer, los que están fuera de Bogotá, aquí los estamos esperando para los 10 años de este hermoso festival. Por lo pronto, por lo pronto, no vayan a mover nada de sus campañas publicitarias. ¡Listo! Nada es nada. Ni teaser, ni trailer, ni nada. Dejen todo guardado. Empiecen a armar toda esa campaña. Van a tener mucho tiempo para que la saquen del estadio. Porque, Cata, el 9 de septiembre arrancan las campañas publicitarias de todos tus cortometrajes, que además creo, ¿cuántos cortos quedaron en la selección oficial de aficionados? 106 cortos quedaron en la selección oficial. 106 cortometrajes quedaron en la selección oficial. Entonces, esos 106 cortos arrancan toda la publicidad y las campañas para que la gente vaya a ver esos cortos en Cinemas Procinar el 9 de septiembre. Bien. ¡Listo! Por lo pronto, todos, mejor dicho, súper juiciosos. ¿Ya están trabajando en el fin minuto? Eso me parece súper bien. Entonces, Cata, ¿arrancamos? Voy a arrancar con la categoría juvenil. Hoy nuestra marca Motorola, que ha sido un patrocinador fiel, que amamos profundamente, que lleva 5 años con nosotros, que por primera vez se le midieron a la categoría juvenil y que eso nos tiene absolutamente felices. Entonces, les quiero contar que voy a leer la selección oficial de la categoría juvenil. En la categoría juvenil nos quedaron 40 cortometrajes en selección oficial. 40. ¿Listo? Entonces voy a empezar a leer. ¡Ay, qué susto! Tarararán. 0555 de Tomás Beltrán. ¡Felicitaciones! ¡Uh! 701PM de David Francisco, Dávila Pinchao. Acuérdense que lo estamos leyendo en orden alfabético. Aquí todo es en orden alfabético para que no vayan a creer que explicaros de primeras o de segundas. Nada. Todo es en orden alfabético. Y estos que arrancan con números van de primeras. Vamos a poner acá emoción. Muchas gracias. ¡Listo! Hashtag Más Allá del Café de Brenda Jimena Rodríguez. ¡Uh! 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 Agustín Mateo Rocha Actriz Con... ¡Fue Puchachinos! Que no se me empiece a notar la edad con la lectura de esto, por favor. Ya, ya. Aquí puedo. Actriz. Juan Esteban Sarmiento Goyeneche. ¡Uh! ¡Felicitaciones! Atravesando obstáculos. José Manuel Solano Márquez. ¡Uh! Cercanía. María Paula Coronel. ¡Uh! Conectados. Juan Sebastián Torres Cuellar. Conectados. Sebastián Sánchez Incapié. Hay dos conectados. Pilas que cuando eso tenemos dos cortos con el mismo nombre se arman despelotes. Entonces pongan atención bien y estén pendientes del nombre del corto y del nombre del dueño del corto. ¿Vale? Conexión ligera. David Santiago Novoa Cuervo. Contenido de valor. María Camila Zapata. Detrás de cámara. Antonella Marrugo Guerrero. El cupcake que alimenta sueños. Saray Montenegro Suárez. El deporte de la mano con la tecnología cumpliendo sueños. Carol Dayana Montoya. En mis tiempos. Maric Sarriaño. Encontrando la imaginación. Valeria Pacheco Ribé de Neira. Eternity House. Juan David Gómez. Fragmentos. Charit Sofía Balbuena. Imagina, Crea y Triunfa. Brandon Lizarazo. Impacto. Mariana Gutiérrez. Influencer de papel. Violeta Correa Pacheco. La familia que creamos. Gabriel Soto Parra. La noche soñada. Silvana Parra. Locura virtual. Cristian André Gómez García. Maletas y malestares. David Quintero. Memories. Alex Samuel Botero. Mi casting. Violeta Gallego. Misión Antídoto. Nicolás del Basto Pardo. No necesito la realidad. Camilo Jacome. Nova. Hannah Sofía Monroy. Quiero emprender. Daniel Melo. Raíces del corazón. Entre ordeños y sueños. Brandon Lizarazo. Remitente Alejandro López. Sol una foto. Laura Sofía. Soy Luciana. Paul Montoya. Zoom Flowers. Sofía Ramírez. Tom Scars. Tomás Ávila. Tras mi primi parada. Marlon Santiago. Un final inesperado. Hate de Hurtado. Vida y muerte. Tony Galeano. Y esa es la selección oficial de la categoría juvenil. ¡Felicitaciones! ¡Qué emoción! ¡Cata! Estos son de 12 a 17 añitos. No, espectacular. Y yo te cuento una evidencia también. Del colegio de mis hijos también se inscribieron en esa categoría. ¡No te creo! Hoy precisamente se inscribieron en esa categoría. Y pasaron. Y pasaron. Sí, pasaron. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué bien que hayan pasado! Llegaron 138 cortometrajes, de los cuales quedaron 40 cortometrajes. O sea, ¡qué felicitaciones! Bueno. ¡Cata! Generar esa conciencia sobre un tema tan importante que es la anticoncepción oral. Y pues obviamente la sensación que nos deja participar en este momento, como lo decíamos al inicio, es la cantidad de cortos que estamos recibiendo, ¿no? Que es una ilusión enorme poder saber esos cortos que vamos a ver, esas historias que cada uno estuvo contando sobre este tema. Sí, estoy muy feliz. Sí, estoy muy feliz. Además, ahí estoy viendo felicitaciones a los chicos de Pereira. O sea, hay mucha gente que está ahí conectada felicitando a los demás. ¡Qué emoción! De verdad los felicito. Bueno, Cata, me voy con tu lista que solo es un poquito larga, no más. Solo 106. No más. Y te cuento que estuvo súper difícil porque nos contaron los curadores que el nivel estaba alto. El nivel estaba alto en la categoría aficionado. O sea, eso estuvo re difícil sacar gente. Así, chicos, que los que no pasaron, sepan y entiendan que el nivel estaba muy alto, que tienen que seguir insistiendo, que tienen que sacarla del estadio, porque nos dijeron los curadores que estaba súper difícil. O sea, que es que es susto. Ya, todavía más. Entonces, bueno, chicos, voy a empezar. Voy a leer. Voy a dividir esto en tres. ¿Qué hubo en TikTok? Hola. Qué pesado. Gente linda de TikTok, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí conectados. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Alejita, muchas gracias. Dani García. Besos a todos ustedes. Gracias por los comentarios. Qué lindo. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, me voy. Ahora sí. Pongan atención, pues, que me voy. Entonces, con... Voy a leer. 106 dividido tres, ¿cuánto da? Vale, los primeros 30, ¿sí? Sí, me decí como 40. Como 35. Las matemáticas de nosotros son difíciles. Están graves ustedes. Como 35, ¿sí? 30, 60, 90 y 10, 100 y 505. Y uno más. Listo. Voy a arrancar. Ay, ay, ay. Y los cortometrajes de la selección oficial de la categoría de aficionado de Exceltis son... ¡Tú! Mi decisión, Francia Elena Giraldo. Piénsalo, José Daniel Sánchez. Hola, soy Ana. Manuela Rieta. ¿A qué jugamos? Marieta Manrique. Ana. Luis Julio. A ciegas. El falso elixir de la verdad. Catalina Rodríguez. A ti, mamá. Ana Carolina Ortega. Abre tus ojos. Sol Bon. Ajena. Mar Ainara. Ay, Dios mío, sí. Alma. Javier Ávila. Anti con sentido. Paula Andrea Quintero. Arrancar de cuajo. Jesús David Pérez. Azucena de todas las flores. Iván Andrés Muñoz. Balance. Laura Tocora. Bárbara y la pastilla. Angie Nicola Alzate Valenzuela. Búsqueda de soluciones. Edward Patiño. Cadena Invisible. Karen Patricia Palacios. Cíclicas. Manuela Castro. Consulta sexual. Carol Vanessa Roballo. Cuidar. Andrea Isabel Vallejo. Decisiones. Oscar Clavijo Chavarro. Decisiones. Yesir Morales Lancheros. Decisiones. Yarek Luna Solórzano. Decisiones compartidas. Carla Andrea. Decisiones de gerencia. María Mónica Angulo Avendaño. Decisiones tomadas. Angie Caterin Lancheros Mantilla. Desafiando Tradiciones. Flor de María Jiménez Quintero. Después de la Aurora. Andrés Mesa Gaviria. Domingo 7. Liz Natalia Rocha Sierra. Dominó. Ángeli Lucero Álvarez Ortiz. Dos líneas. Natalia Alexandra Quintero Montoya. Dosis de realidad. Dayana Lara. Dosis de sabiduría. Alexander Junior Raider. Y dulce sueño. Simón Rey. Ahí van 34. No, aplausos para esa primera tarea. En este es un momento. Cata. El título favorito. Decisiones. Y hay otro que me gustó mucho. Anticonsentido. ¿Qué era? Anticonsentido. Se nota que entendieron el concepto así. De acuerdo. Hay unos títulos espectaculares. Hay unos títulos espectaculares. Bueno, felicitaciones. Voy con los siguientes. Aulta para Jessie. Aulta para mí. Gente linda. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué cantidad de gente conectada en TikTok? Muchas gracias. Compartan pues en live. Compartan. Compartan para que nos quede mucho emocionado ahorita. Besitos. Compartan. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Felicitaciones. Que oparse. Dice Darwin. Listo. Me voy con los siguientes ganadores. Cata. No, es que tu lista está muy larga. Emocionada por esa lista. Qué emoción. Adriana está feliz. No, pues ella fue la que acá te está diciendo agüita, Jess. Está emocionada también. Todos en Exceltis. Qué emoción, qué emoción. Bueno, sigo. El camino no es por ahí. Caterine Bernal. El charco adentro. Mary Lynn Lissette Caicedo. El sugar, Heidi Galindo, pero el sugar con she, sugar. El contrato, Iván Daniel Sánchez. El dilema de Susy, Oscar Jurado Blanco. El domo, Tevin Estefan Sánchez. El poder de elegir, María Camila Calderón. El poder de elegir, Johan Sebastián Parra. El presente de mi madre, Santiago Vallejo. El regalo, Carlos Arbey Agudelo. Embarazó, Soso, Cristian Camilo. Empoderada, Juan de la Cruz Tapias. Empoderamiento capsulado, Valeria María Giraldo. Érase una vez en el Valle de los Pestines. Wilber Corredor Chaparro. Es hora de, puntos suspensivos, Lina Rojas. Eva, fuera del paraíso, Karen Sofía Cantor. Fetaliti. Carol Natalia. Fluctuaciones. Lina Marcela Duque. Huellas en el corazón. Joan Montoya. Inocencia. Diego Gómez. Juventud frágil. Julián Sánchez. La charla que nadie quiere tener. Marilín Yesenia Romero. La consulta, Claudia Ardila. La danza de los girasoles. Camila Milena Cifuentes. La decisión, Simón García. La decisión de Julieta, Daniel Rodas. La fórmula mágica, Tatiana Graf Ramírez. La hora del té, Juan Carlos Vargas. La pastilla de la desinformación, Sofía Valencia Martínez. La pruebita de amor, Silvana. La semilla, Marlisara Pérez. Lápiz y vida, Duván Zamudio. Libre miedo, Juan Pablo Acevedo. Lola, Roger Holguín. Los amantes de Josefina Martín Osorio. Ahí van 69, gracias. Vamos, dosis de sabiduría. Adri, tienes razón, Agüita Chino. Cata, ¿sabes qué estoy notando? Que me está gustando mucho. Está súper variado. Muchos hombres participaron y muchas mujeres. Está súper variado. Espectacular. Y mira que al principio pensábamos que cuando hablábamos de pastilla anticonceptiva, no, la toma de la mujer, ¿qué tal que piensen que solo es para la mujer? Pero creo que eso fue uno de los aciertos en los diferentes lives, las historias también que ustedes pasaron donde decían, no, acá los hombres pueden participar. Y seguramente yo acá le pregunto, ¿a cuántos hombres no le compran muchas veces la pastilla anticonceptiva a su novia? Y es el encargado de comprarla. Eso pasa también. La mujer... La gente lo va a saber mucho en los cortos. Yo creo que eso va a ser algo que vamos a ver constantemente en los cortos. Mi esposo me contaba, mi esposo me contaba que cuando él tuvo su primera novia, a él le tocaba, para que a ella no le pillaran las pastillas, porque estaban muy chiquitos, eran adolescentes, para que a ella no le pillaran las pastillas, a él le tocaba irse en bicicleta todos los días a las seis de la tarde a entregársela, para que ella se la tomara. Porque si no se la... Él tenía que guardarlas para entregárselas a ella. Historias. No, me parece súper lindo porque yo creo que es un tema que tenemos que conversar hombres y mujeres. Es una... Por supuesto. Es una decisión en conjunto, es una decisión muy linda. Yo también ya tengo muchas ganas de ver cortos. ¡Ay, qué susto! Cata, ¿seguimos? Esto está largo. Pero... La última... La aguita, yo no he visto que... Ya viene, ya viene la aguita. Que ya viene, que ya viene. Voy con la siguiente tanda. Voy con el 70. Luz de Esperanza, Gabriel Jaime García. Mac Andrés Pedraza. Mañana puede ser tarde, Laura Cortés. Más allá de la píldora, Carlos Alberto Rojas. Más allá de lo que se ve, Michelle Sinisterra. Me enjurge, Nicolás Caleño. Mi decisión, Gina Estefanía Ortiz. Mitos y pastillas, Angie Caterina Incapié. Mujer sin temor, Natalia Estefany Fiesco Ramos. No eres real, Santiago Eli Rodríguez. No supe qué hacer, Diego Armando Cáceres. O sea, no de dudas, Natalia Corredor. ¿Qué tal esos títulos, Cata? O sea, no de dudas, Natalia Corredor. Tampa campaña. Huepucha, pero los títulos están muy fuertes. Están muy fuertes esos títulos. Pati. Pati es una sigla. O sea, P.A.T. Y Patrullera Anticonceptiva. Andrés Felipe Tavares. Píldoras. Adriana Marcela Pineda. Planificarte. Viviana Pared. Oiga, estoy fascinada con estos títulos. ¿Qué queríamos? Planificarte. Pseudo 16. De Sebastián Sandoval. Revelación. Gustavo Adolfo Urango. Rumbos. Alison Roa. Semilla. Dana Camila Ortega. Sentir. Amar. Alba Llaneda Larcón. Ser mujer. Raúl David Sierra. Sí, pero así. María Yepes. Sin temor al amor. Diana Paola Díaz. Sincro destino. Andrés Felipe González. Socorro. María Paula Montenegro Lozano. Solo pesadillas. Oscar Alfonso Ospina Fontecha. SOS. Javier Arley Parra. Street. Uy, pucha. Street to Freedom. Melisa Fernanda Cuña. Sueños en pausa. Sebastián Ávila. Tomando el control. Angélica María Roa. Tú eliges. Ellen Sánchez. Un futuro que no conocí. Keiria Alejandra de la Rosa Sánchez. Un romance en pastillas. Elizabeth Rodríguez Moncada. Universo femenino. Priscila Gómez. Vidas Paralelas. Karen Melisa Celis Pérez. Vitaminas Valeria Saraís González. Y voces del despertar. Sneider Antonio Ocampo. ¡Felicidades! Me llegó el agüita. Me llegó el agüita. Bueno, al final, pero llegó. Uy, pucha. Equipo, qué felicidad. Títulos. Qué dicha, Cata. Qué dicha. Me alegra tanto. O sea, qué locura. Los felicito. Se merecen toda la felicitación del mundo. Qué gran campaña hicieron. Hicieron conjunto con nosotros. Estamos realmente felices del éxito que tuvimos con ustedes. Lo que pasa es que cuando hay buenas energías, todo fluye y todo es divino. Y las energías de ustedes son preciosas. Ay, lo mismo de ustedes. Todo el apoyo, de verdad. Como te decía, nos alegra enormemente la acogida que ha tenido esta categoría. Es que uno dice, esto muestra que es un tema de verdad que genera curiosidad. Que genera curiosidad. Que muchos tienen dudas también. Y pues que quieren saber más sobre esto. Entonces, qué chévere que en este momento estén viendo esa importancia de cómo saber elegir ese anticonceptivo, como lo hablábamos, de estar informados y estar acompañados de un profesional de la salud. No, estamos súper contentos, mi Cata. Felices. Y bueno, esperar ese ganador que se va a llevar 25 millones de pesos. Y ya, ya son ganadores, felicitaciones. No, total, ya son ganadores. Ya, digamos que, como se los decíamos al inicio, de verdad, gracias, gracias a todos los que decidieron sumarse a este reto. Bueno, mi Cata, listo, ya tarea cumplida. Te mando un beso grande. Felicitaciones. Y bueno, ya nos vemos para empezar a armar ese marco del festival. Y empezar a cuadrar eso. Nos cuentas lo que ven, lo que se van a disfrutar. Cómo van a calificar eso. Imagino que eso va a ser con crispetas. Eso va a ser un súper parcha. Eso es en cómo nos lo disfrutaremos. Y bueno, y desde Exceltis, un beso enorme para todos, de verdad. Y en especial para ti, Jess, por todo este apoyo, este acompañamiento. Y este primer trabajo que tenemos con ustedes, que de verdad estamos muy emocionados de ver todos esos cortos. De ver esas historias únicas de mujeres únicas. Historias únicas de mujeres únicas. Además, los títulos están huevocha. Muy cariños. Están buenísimos. Es que se la meten toda. Es que esta comunidad es lo máximo. De verdad, Smartfeans, ustedes son lo máximo. Ustedes son lo máximo. Bueno, aquí me están preguntando que qué sigue para los que llegaron tarde. Pongan atención. Lo que sigue en este momento es que estos cortometrajes, estos cortos, se van a la marca y se van a los jurados. Y empiezan a calificar. Van a empezar a calificar. Ustedes empiecen a armar sus campañas publicitarias, pero todavía no las pueden comunicar. Ni el detrás de cámaras, ni el trailer, nada. Porque esas campañas se hacen todas al tiempo. Entonces, ahorita nada que ver. Porque además usted empieza a hacer campaña ahorita, pero el estreno de su corto es de septiembre. Entonces, ¿para qué? No sirve de nada. Va a perder el tiempo. Entonces, ustedes ahorita ya lo que tienen que hacer es empiecen a comprar tiquetes, empiecen a buscar todo lo que tengan que buscar. Y aquí nos vemos en septiembre para que la pasemos bien rico. Y el 9 de septiembre arrancan sus campañas publicitarias. Cata, para que sepas, estos 106 equipos, porque son 106 equipos, ellos el 9 de septiembre arrancan campañas publicitarias para que la gente venga, vea su corto y vote por ellos. Entonces, los vas a ver en medios de comunicación en La Guajira, en Neiva, en Willa. Ellos empiezan a moverse de una manera divina alrededor de las campañas publicitarias. Entonces, pero todavía no, empiecen a cuadrar esas campañas publicitarias que arrancan el 9 de septiembre. Pero el 9 de septiembre arrancan todas las campañas publicitarias de todas las categorías. Entonces, ustedes por lo pronto empiecen a armarlas, vayan armando el afiche, el teaser, el detrás de cámaras. Empiecen a mirar qué medios de comunicación van a visualizar, van a encontrar. O sea, empiecen que van a tener mucho tiempo en este momento para armar una campaña, porque además se las premiamos, ¿no? O sea, la campaña publicitaria se premia. Entonces, para que todos sepan, pues, que tienen que estar súper juiciosos con eso. Ah, bueno, y recuerden que los primeros 50 cortos que llegaron tienen 20 acreditaciones gratuitas al marco de su festival. Listo. Que eso también, yo creo que dentro de poquito sacamos la lista. Sacamos la lista de cuáles fueron los primeros. Pues, mira que vamos a premiar la puntualidad, Cata. O sea, que es bueno que no dejen todo para última hora. Hora, y que no nos pongan a sufrir. Yes, oye, pero buenísimo, porque septiembre va a ser los 10 años de Smart Feams. Se va a premiar esta mejor campaña, el corto que esté. Es el mes de la anticoncepción también. ¡No! Entonces. ¡No! ¡Júramelo! Hay que celebrar. ¡No! ¡No! ¿De verdad? Sí, y eso sumémosle el mes del amor y la amistad. Y encima el mes del amor y la amistad, por supuesto. Celebrando en septiembre juntos todos. Así va a ser. Entonces, chicos, prepárense pues. Cata, te mando un beso grande. Te queremos un montón. Y gracias por creerle a este festival este año. Desde Celtis, beso para todos, súper emocionados. Y estaremos viendo cada uno de esos cortos. Así va a ser. Chao, mi Catalina. Besitos. Cuídate mucho. Chao. Bueno, equipo, felicitaciones a todos. Les mando un beso grande. Los queremos un montón. Felicitaciones. Y claro que sí, este live va a quedar puesto en Instagram. Ustedes no me vayan los de TikTok. Ustedes en Instagram. Ya seguimos en TikTok para que conversemos un ratico. Para que hablemos del festival. Y para aclararles todas las dudas. Empiecen a compartir. Pues que ya vengo con ustedes. Ya me estoy despidiendo de Instagram. Y qué. Y sí, este en vivo les va a quedar para que ustedes puedan revisar. Y puedan estar súper pendientes. Silvana, felicitaciones. Categoría juvenil. Un abrazo grande. Felicitaciones. Y bueno, no se desanimen los que no pasaron. Recuerden que tenemos más categorías. En este momento tenemos abierta la categoría Filminuto Vertical de Montichelo. Que va a estar súper enfocada en temas gastronómicos. Que ustedes nos muestren una experiencia. Una historia divina con cualquier producto Montichelo. Ojo, cualquier producto. No tiene que ser la pasta. Ellos tienen aceite. Ellos tienen aceite balsámico. Ellos tienen salsas. Ellos tienen muchas cosas. O sea, los productos Montichelo caben en cualquier plato colombiano. O sea, si usted va a hacer unos fríjoles. Entonces, busque un producto Montichelo para que se vea. Si usted va a hacer un agiaco, le aseguro que por ahí aparece un producto Montichelo. Ustedes pueden usar cualquier producto Montichelo para hacer sus cortometrajes. Listo. Les mando un beso grande. Ah, y está la categoría Transversal Transmilenio. Un corto máximo de cinco minutos donde nos cuenten una historia en Transmilenio positiva. Muy positiva. Las cosas lindas que se vive también en el transporte público de la ciudad. Les amo. Besos. Me desconecto de Instagram. Y sigo aquí en TikTok. Besitos a todos. Chau. Gente linda de TikTok, ¿cómo va?